...bajo ese chavismo sin Chávez. ¿Y qué pasaría si se repiten elecciones en Venezuela? ¿Cómo se diría eso en la realidad cubana? Bueno, te digo que los cubanos tenemos una visión de Venezuela que pasa muchas veces por el filtro de propaganda oficial también. No olviden, no olviden que somos una sociedad muy desconectada de lo que ocurre afuera, como no sea, a través de esa papilla noticiosa que nos da la prensa oficial y algunas pocas informaciones que se cuelan a través del mudo de control y de monopolio informativo. Yo creo que el cubano percibe lo de Venezuela más por el testimonio, por ejemplo, de las personas que están, los cubanos que están dentro de Venezuela en misiones médicas, deportivas, como técnicos, en muchos órdenes y también como, todos lo sabemos, como parte de la seguridad del Estado que va a estar en Venezuela y como militares cubanos. Entonces, lo que te lleva es esa referencia familiar, cercana de la persona que te cuenta y ¿qué ocurre? Pues hay mucho nerviosismo. Hay nerviosismo a que el suicidio se corte y eso traiga como consecuencia una vuelta a los peores años que ya vivimos. Yo viví mi adolescencia en el llamado periodo especial, no quiero volver a ella. Los cubanos tienen pánico a volver a ese momento en que el transporte estaba colapsado en que no sabíamos qué poner sobre el plato para dar de alimentar a nuestros cubanos, porque en que el país sencillamente estaba en una fractura y en una quiebra absoluta y total. Entonces, se asocia mucho la pérdida del suicidio del sobrano a eso. Claro, eso es una posición muy oportunista y me entristece por mi país, porque no se puede hablar de soberanía, no se puede hablar de Cuba como un país independiente cuando se tiene tanta dependencia de otra nación. Tristemente, hemos pasado del subsidio soviético al subsidio venezolano. Es muy triste. Pero también mucha gente cree que si ese subsidio disminuye o se corta, pues eso puede obligar a Raúl Castro a hacer reformas. En torno a qué pasará con una segunda vuelta a elecciones, no tengo la menor idea. Hay mucho nerviosismo en la cúpula del poder en Cuba, eso se nota perfectamente, en torno a lo que ocurre en Venezuela. Pero bueno, yo creo que los venezolanos en general han mandado una señal a Nicolás Maduro, claramente. Una señal de que no está gobernando con la totalidad de sus electores, ni siquiera con una amplia mayoría. Si vamos a creernos los resultados electorales que están siendo cuestionados ahora mismo, si vamos a creernos, está gobernando con una nación dividida, prácticamente dividida la mitad. Entonces, tendrá que conciliar fuerza, me parece. Sí, Venezuela. Yo estoy mirando con mucha atención el caso venezolano, creo que todo cubano, no solamente porque el subsidio venezolano, como todos ustedes saben, ha permitido la prolongación de un régimen económicamente en total descalabro como es el régimen de La Habana. En los últimos 13, 14 años, pues la ayuda económica y petrolera que llega desde Caracas ha sido un respiro, un aliento vital para el gobierno de la plaza de producción. Entonces, lo que yo percibo en la población cubana, gente que ha conversado, hay por un lado temor. La gente cree, si se corta el subsidio o se disminuye, vendrán los cortes eléctricos, los llamados apagones en Cuba, el colapso del transporte, la ausencia de alimentos, y bueno, nadie quiere eso. Nadie quiere la vuelta al llamado periodo especial de los años 90. Sin embargo, también hay unas personas que dicen, bueno, si se corta el subsidio, Raúl Castro va a estar obligado a abrir y acelerar el ritmo de las reformas y profundizarlas. Entonces, hay una frase muy cubana que dice, lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo. Y hay algunos cubanos que quieren que la situación toque fondo, a ver si eso significa la salida. Esas son las dos grandes tendencias que veo ahora mismo en el país. No son incompatibles. Hay gente que dice, wow, vienen los cortes eléctricos. Pero bueno, a estar con cortes eléctricos, la gente reacciona. En torno a la izquierda yo creo que sí, que es un replanteamiento de todo. Después lo que estamos mirando en Venezuela ya no se puede llamar ni siquiera de izquierda. Ni en Cuba tampoco. En Cuba el gobierno bueno se llama de izquierda, socialista. Es inmovilista, retrógrado, ortodoxo, status quo, le tiene miedo a la transformación. Es una ser de izquierda, esa es la mascarada, el barniz para un totalitarismo. En Venezuela me estoy dando cuenta que ha ocurrido lo mismo, ¿no? Detrás de un discurso, supuestamente de izquierda, lo que se esconde es un gran deseo de apoderarse en todos los órdenes del país de sencillamente controlar y construir un totalitarismo. Yo tengo un amigo cubano que me dijo una vez una frase muy simpática, ¿no? Él estaba, mi amigo estaba sentado, estábamos conversando, se estaba comiendo su único pan del racionamiento y yo le pregunté, ¿qué piensas del socialismo del siglo XXI? Y mi amigo me dijo esas frases que son tan cubanas, tan filosóficamente cubanas. Digo, el socialismo del siglo XXI se va a tener que quedar para el siglo XXII. Bueno, por eso es lo que estoy viendo, que detrás de un supuesto socialismo del siglo XXI lo que se están enmascarando es muchos populismos y mucha ansia de poder, ¿eh? Alfredo.